Usted y yo, solos, en el loteo interminable. Resulta curioso que llame la atención el texto de Terrenal como singularidad. A mí me parece que es un malentendido que viene del siglo XX y este pedacito del XXI y es que hemos ido olvidando que en 23 siglos el teatro fue un fenómeno poético. El teatro fue un fenómeno en el cual el texto era una materia a procesar, no era la repetición de aquello que nosotros entendemos como el coloquial cotidiano, que es lo que nos ha impuesto el realismo en realidad, por simple competencia con el cine y con la televisión, no por ninguna otra razón. No hay una razón para que el teatro haya abandonado la poesía. En realidad lo que yo hago es absolutamente anacrónico y orgullosamente anacrónico. Trabajo sobre el teatro como materia poética. Lo que se ha visto aquí, lo que han visto en Terrenal, en todo caso es el humilde intento. Montón de años que partió. Y usted lo espera. Montón, dice el inexacto. Veinte años puntuales la semana pasada. Él me olvida. Yo lo olvido. Yo trabajo mucho sobre mitología, pero trabajo por la mitología no porque la entienda como zona especialmente prestigiosa, sino porque la entiendo como zona especialmente útil. Los seres humanos venimos desde hace siglos entendiéndonos a través de lo que llamamos la inteligencia narrativa. Historias, cuentos, narraciones que de alguna manera nos permiten entendernos muchísimo mejor que las ideas. Las ideas suelen quedar canceladas en su propio significado. Los mitos, la figura, abren, extienden, explotan. Aquí no hay otra cosa que eso. El mito de Caín y Abel, en realidad, que es un mito prebíblico, por cierto. Caín y Abel es la manera en que se los nombra en hebreo antiguo. Caín significa posesión y su hermano significa nada. Es el enfrentamiento entre el que posee y el que voluntariamente decide prescindir. Es un mito que habla, de hecho, del enfrentamiento entre las tribus nómades y las sedentarias. Los dos grandes arquetipos. Las dos grandes maneras de vivir y de pararse en el mundo. Una es estar libre de equipaje y poder disfrutar justamente de eso. No tener que preocuparse por guardar, porque en realidad lo único que se necesita es lo que necesitaré mañana. Y por el otro lado, el que cuida, el que acumula, el que guarda y el que termina preso de lo que ha guardado. Porque lo único que puede hacer es invertir calorías en conservarlo. De eso se trata terreno. Estos son los labios que no debe tocar. Los labios, la nariz, los ojos, la frente, los cabellos. Maese, tirir, un peli, li, la. El niño va a la escuela porque quiere aprender. El niño va a la escuela porque quiere saber. De tierra, Caín. Vagará sin detenerte y no te alcanzará la tierra.